¡Qué hermosa manera de empezar hoy esta edición de Henderson! ¡La leyenda! ¡Aplausos, señor! ¡Bienvenidos todos! ¡Sí, señor! Y qué hermosa canción que nos daba motivos para darle un aplauso tremendo a alguien que ha dedicado íntegramente su vida, por decirlo de alguna manera. Porque empezó... ¡Pucha! Ahora me lo va a decir, pero tiene como 60 años en la canción. ¡Sí, señor! Aquí está Manuel Ortiz y Los Morunos. ¡Un aplauso para ellos! ¡Sí, señor! ¡Maestros! ¡Qué gusto de estar contigo! Gracias por tu invitación. En realidad, para nosotros, es un verdadero placer y una alegría grande estar contigo. Sí, yo quería tenerlos... porque los Morunos significan parte de la banda sonora de varias generaciones. O sea, si los Morunos empezaron en los años... ¡Finales de los 50! ¡58! ¡58! ¡58! O sea, Dios mío... Éramos jovencitos. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes te acompañan en el día de hoy? ¡Preséntame! El maestro Antonio Colombier, que es la guitarra de acompañamiento y hace la segunda voz. Antonio, ya está un buen tiempo contigo, ¿no? Los dos. Los dos, claro. ¿Cuál es el nombre del maestro, por favor? Tito de los Santos. Tito de los Santos. Tito de los Santos es el requinto y Antonio es la guitarra de acompañamiento y segunda voz. Por un tiempo, por motivo de su otro trabajo que tiene, se apartó un poquito el conjunto y puse ahí guitarristas para salvar. Claro, para salvar la situación, Manuelito. Y bueno, pero gracias a Dios ya se reintegró hace ya tres, cuatro años con nosotros. ¿Qué cualidad tiene el requinto? Porque siempre se ha hablado... Le da un sonido especial, ¿no? Al trabajo de los... Ha sido un... son dos notas y media más. Este requinto fue inventado por el maestro, el güero Gil, la primera guitarra y fundador de Los Panchos. De Los Panchos, claro. Desde ahí parten todos los tríos a nivel del mundo, tocan este fabuloso instrumento requinto con los sonidos agudos. Bueno, más que nada para aprovechar los sonidos agudos que tiene. Pero todo el que toca una guitarra puede tocar un requinto, sí. Claro, es la misma posición, es todo, no hay problema. Lo que le digo es la agudeza que tiene el instrumento. Pero ese sonido tan especial que tiene el requinto, que le da a los tríos por eso. Es clásico para... Claro, están Los Panchos, están los de ustedes, Dios mío, de una manera... Los Sácea, Los Tres Caballeros... Sí, claro. Los tríos, claro. Pero aunque algunas personas que nos están viendo en este momento no lo sepan, aquí el maestro... Manuel, tú cantaste con Los Panchos. Tú fuiste parte de Los Panchos. Es una de mis grandes alegrías que me ha dado la música. Cuántas veces experiencia. Yo he estado con ellos, con Los Panchos, Alfredo Gil, el Güero Gil y el maestro Chucho Navarro. ¿Eso fue más o menos 1978 o fue un poco... 7-6. 7-6. Venían con un cantante mexicano también, una primera voz, Ovidio Hernández. Y bueno, Ovidio Hernández venía ya de la gira, venía un poco delicado de salud. Y cuando llegaron a Lima, llegaron al Hotel Bolívar. El famoso Hotel Bolívar. Entonces, los que éramos fanáticos, porque también así como ellos que son jóvenes también son fanáticos. Somos fanáticos de Los Panchos siempre. Llegaron Los Panchos y yo les hablé a mis compañeros de esa época de que había que visitarlos. Y fuimos al Hotel Bolívar. Y entre un montón de gente, amigas, músicos, cantantes, guitarristas. Y entramos a verlos a ellos, a la suite que tenían en el Hotel Bolívar. ¿Había un contacto o alguien...? Sí, había un ingeniero, Mario Pizarro. Y te digo Mario Pizarro porque es un personaje que heredó un requinto de Los Panchos porque era compadre de Alfredo Gil. Y te voy a decir quién era Mario Pizarro. Fue el primero que puso el sonido de los parlantes en el aeropuerto Jorge Chávez. Ah, claro. Un ingeniero. Había un restaurante, ¿no? Había un restaurante en el aeropuerto Jorge Chávez. Pero... Todas, todas. Ah, pero los parlantes para que pudieran... Ay, 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 ay. Todo el sistema de... Todo el sistema de... Bueno. De comunicaciones del Jorge Chávez. Aparte de que era un gran profesional como ingeniero. Era un fanático del requinto. Y por intermedio de él llegamos a conocer a Alfredo Gil, a Chuccio Navarro y a Ovidio que estaba un poco dedicado. Ese fue el trío, digamos, más importante. Llegamos y esa noche también en toda la embajada estaba Lucho Gatica, estaba Raúl Show Moreno que también había sido... De Bolivia, de Bolivia. Primera voz de Los Panchos también. Y bueno, fue una fiesta muy grande. Yo en realidad no cabía. O sea, ¿esas fiestas se estaban dando en Lima con Lucho Gatica, Raúl Show Moreno, Los Panchos, sí? Fue un festival del recuerdo le pusieron. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y se hizo una carpa muy grande en el mismo Amauta, al costado. Y fue una cosa para no olvidarla nunca, ¿no? Y yo menos. ¡No, no! Bueno, fue una cosa maravillosa. Que yo también les comento a Antonio y a Tito, el haber estado con ellos, el sentir... ¡Esa fotografía, mira! Ahí tienes el honor de cantar con ellos. Efectivamente. Esa es la palabra exacta. Claro, es el honor, Manuel Ortiz. Estar con esos maestros, creadores de un estilo tambo. Y Chucho Navarro, en su sencillez de tocar la guitarra. Yo me acuerdo que había acá un guitarrista peruano. Bueno, todavía vive en París, en Francia. Este, el negro Cato Caballero, que tocaba con Charlo Reyes, con Lucho Barrios. Cato Caballero tocaba la segunda guitarra. Y el Chucho Navarro le dijo, oye, tú tocas mejor que yo la guitarra. ¿Qué? Efectivamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Imagínate la sencillez de este hombre. ¡No, ahora hay que humildad, ¿no? Claro. Porque tú dices Cato Caballero, lo conocen buenos los aficionados. Pero, este, Chucho Navarro, pues era un artista internacional y un maestro, ¿no? Con un estilo. ¿Cómo nace la idea de que cantaras? ¿Se había puesto? Sí, llegó el momento. Nosotros estábamos ensayando para que, eh, hacerle un coro a Lucho Gatica. Porque a Lucho Gatica le encantaba hacer, este, contigo a la distancia. Todas esas canciones que hizo con los peregrinos en Chile. Es hermosa voz, ¿ah? Y esa, esa, el, vio las guitarras y dijo, no, no con orquesta. Yo quiero que me acompañe en el trigo. Los Morunos. En ese tiempo estaba Rafaelito Ríos, que también era un peruano que tocaba el requinto. Que vivió muchos años en Venezuela y después se fue a Los Ángeles. Un requinto maravilloso. El creador, ¿sabes qué? Cuando Lucho Barrios canta Mi Niña Bonita y hace la introducción. ¿Puedes hacer un poquito la introducción de la creación que hizo este Rafaelito Ríos? Esa creación la hizo Rafaelito Ríos, quien va a descansar. Pero es que ahí la guitarra te está hablando, ¿no? Claro. Qué maravilla. Puede la... Maestro, mi respeto, ¿no? Mi respeto. Ese Rafaelito Ríos lo citaron a la sala de grabación para cantar una canción que traía Lucho Barrios del extranjero. Mi Niña Bonita. Escuchó la canción y sacó la introducción. Y quedó, y ya quedaba para siempre esa introducción de Rafaelito Ríos. Estábamos con... Claro, uno escucha esa introducción y ya es Mi Niña Bonita. Ya saca el tema al toque. Le estábamos haciendo ese coro a Lucho Gatica y llegó un momento en que tenían que llegar los Panchos para actuar. Y me dijeron, no puede, no puede levantarse, Ovidio. Así es que tú. Y yo dije, pero ¿quién? Y yo le dije, ¿cómo voy a ser yo? Yo soy un aficionado. No, mi hijo. Ya te hemos escuchado. Y... ¿Te habían escuchado en el Bolívar? Sí, estaba haciendo coro a... ¿En las reuniones? Sí, este... Con Alfredo Gil. Alfredo no dormía, no sé por qué. Y entonces cantábamos toda la noche, ¿no? Cantábamos toda la noche hasta quedarnos dormidos hasta en la alfombra ahí. ¡Qué momentos, eh! Fue momentos inolvidables. Bueno, y fue así que me impusieron... Tuve la suerte de que... Mala suerte de Ovidio que se enfermó. Sí, claro. Y me dio la oportunidad de estar con ellos. Pero no solamente cantaste ahí, sino que después seguiste en la gira. Y después se recuperó Ovidio y ya éramos cuatro panchos. Claro, porque me imagino, me imagino que ya se hicieron además amigos y todo, ¿no? Ovidio era un muchacho que estaba feliz de estar con sus ídolos, porque él no se sentía, pues, que era de los panchos, panchos así, de maestro, ¿no? Era de los panchos, pero sus ídolos eran, pues, Alfredo y Chucho, ¿no? Bueno, pero los panchos que son, hay que reconocerlo, yo creo que la esencia misma del bolero, pero los moronos han tenido etapas, ¿no? Tuviste una primera etapa de 1958 hasta el 70, más o menos. Sí, fue una etapa... ¿Que estaba a Miachiro? Vargas. Con él hicimos el trío en el barrio, en el 58, que comenzamos a ser populares en toda la zona de... ¿En tu formación quiénes son? Ese es, este, el que está para allá, es Alfredo Aguirre, a la izquierda, el de medio es Guillermo Medina y yo. Con ellos ya llegamos a grabar a Sonoradio, y cuando llegamos, como todo grupo seguidor de los panchos, insistíamos en cantar las canciones de los panchos, ¿no? Y hacerlos igualitos, y con las paraditas y los adornitos. Y Mario Cabañaro, que era el director musical de Sonoradio, nos habló con el corazón. Muchachos, si ustedes quieren hacer su... grabar aquí en Sonoradio, tienen que grabar otras cosas. Porque nosotros representamos a la Sony, ¿no? O la CBS, perdón. Y nosotros tenemos a los panchos. Y claro, ellos tienen a los panchos. Entonces, cuando la gente va a comprar un disco, si tiene la misma canción... No la compra. ...por los panchos y por los morunos, que comprar los panchos, van a grabar por usted. Y fue así que grabamos, por primera vez, un disco con nuestras propias canciones. De ahí... En esta formación, ¿no? Ya es del año 78. Este es... Ahí está como Desto Pastor, ¿no? Desto Pastor arriba. Claro. Yo en medio y Lucho Silva. Ya hacíamos nuestras propias canciones. Y ya no imitamos, ya no remedamos. Hicimos homenajes, sí, de discos para... ¿Y cómo llegamos Desto Pastor al grupo? Yo seguía cantando con Lucho Silva, porque nos encontramos un poco antes. Y teníamos otro integrante que era un cantante, era un guitarrista criollo. Pero a veces los cantantes criollos, los guitarristas criollos, dicen, no, voy a tocar boleros. O sea, nos tomamos como que... Inclusive yo tengo una anécdota muy grande. Porque cuando yo regresé de Toronto y se había deshecho el trío Los Morunos, vine solo. Y lo llamé a Rafael Amaranto. Nada menos. Rafaelito, con todo mi cariño, si me estás viendo. Un día nos llamamos, lo llamé y le dije, Rafael, quiero formar un trío de boleros. Porque mi trío Los Morunos ya se ha deshecho. O sea, uno se ha quedado en Toronto y el otro está acá con los hermanos Aguirre. Me dijo, Manuelito, yo ya no canto boleros ni toco. Yo estoy en la música criolla. Discúlpame la sinceridad. Bueno, colgué el teléfono y lo llamé al negro Cato, con el que te digo que tocaba la guitarra. Y también era acompañamiento de música criolla. Me dijo, hermano, nosotros estamos en la música criolla. Estamos en otra cosa. No pude convencerlos a ellos. Cato Caballero, también. Te invité a que estés conmigo, pero la vida es así. Siempre seguimos siendo amigos. Te recuerdo, te recuerdo, te está mandando el mensaje. Te recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto. Cato Caballero, o estás aquí en Lima o estás allá en New Jersey. Pero te va a ver, te va a escuchar, te va a escuchar. Porque para siempre por todos lados. Bueno, y fue así que lo conocí a Lucho. Y con él buscamos una voz apropiada. Y me dijo, él era muy amigo de Modesto. Me dijo, yo tengo la voz. Y efectivamente, comenzamos a ensayar en el año 78. Con Modesto Pastor. Con Modesto Pastor. Y en el año 79, un 3 de enero, debutamos en el restaurante que es el Tambo de Oro, que estaba en Belén. ¿Quién era la unión? Sí. Con la continuación, el Belén. Claro. Pleno centro de Lima. Era un restaurante turístico que era propiedad de la Fosset. Traía toda la tripulación, los pasajeros, a todos, claro. Ahí llegaron pues los astronautos. Llegó la cochinelli. Llegaron un montón de artistas. Y ustedes eran ahí. Le dábamos duro todos los días. Sí, claro. Esa es la época. ¿Qué más te puedo decir? No, después ustedes tuvieron inclusive su restaurante propio, ¿no? Sí. En Miraflores, yo me acuerdo porque con el doctor... Tudela. Tudela. Tú me has dicho. Al doctor Tudela. Saludos. Con el doctor Tudela nosotros ahí, ahí en Los Morunos firmamos. Yo me acuerdo que firmamos el contrato de JB. Ahí nació JB. Sí, pues yo me acuerdo que iban constantemente también. Sí, claro. Nos reuníamos porque lo sacamos de Panamericana y lo pasamos a América. En fin, épocas, cosas que hemos... Son épocas. Era el centro. Se había convertido en el centro. Y... Estaba en Miraflores, en la calle Shell, ¿no? Y llegaron grandes artistas. María Marta Cérez. Hermoso. Alberto Cortés. Tantos artistas que llegaron. Julio Zavala. Y llegaban a ese centro de nosotros. Primero que estaba muy bien ubicado. Calle Shell. Shell con... Frente al Parque Kennedy. Frente al Parque Kennedy. En Miraflores, señores, todo el mundo. Iba a parar ahí. Era bueno. Y además, había algo que era un gol. Para esperar a escuchar a los morunos, uno veía el show de los mozos. El show de los mozos. ¿Sí o no? Fue una cosa así. Fue el tiempo, el momento y la gente. Y esos jóvenes que cantaban con el corazón y eran creativos. ¿Cómo nació esa idea? Qué maravillosa me pareció. Mira, después de cada show que pasaba las noches, a eso de las dos de la mañana, tres, ya estaban cerrando cajas, los mozos levantaban ya los manteles y cosas. La orquesta seguía ahí, pero durante toda la noche, esa orquesta tenía su chicha morada o su gaseosa, ¿no? Siempre atendido por los mozos. Pero ¿cuál era el amor de los mozos hacia los músicos? Es que estos mozos no eran mozos así nomás que eran de la profesión de mozos, sino que tenían su corazoncito artístico, cantantes. Querían en algún momento subir al escenario. Acionaron en el escenario, porque entonces el director decía, bueno, fulano, que suba. Y nosotros estábamos con Tudela y con Lucho Silva, el otro compañero mío, que los veíamos que, uy, ¿y este cómo está? Y subía uno y subía, oye, pero estos cantan mejor que los que vienen. Ahí en la mesa nomás dimos el carpetazo. Queda. El show de los mozos. El show de los mozos. Sí, qué maravilla, cada cosa que han hecho. El doctor Tudela era el cuarto moruno, ¿no? Era el moruno. Sí, claro. Pero hay una faceta que a mí me encanta tuya, Manuel, que es la de compositor. Porque tú has hecho... Tú has hecho varias composiciones. He hecho por lo que estoy imbuido en la música y me gusta crear, pensar en una canción, pensar en otra. ¿Cómo sería así? Y han salido canciones. Yo sé que será difícil, no sé si la tienen en el repertorio, pero yo siempre me imaginé poderte escuchar un poquito que cantaras el mamá Estelita. ¿Crees que podrás? ¿Te acuerdas del mamá Estelita? Oye, pero... El mamá Estelita es una canción que le hizo a Anuel Ortiz a su señora madre. No te acuerdas de nada, ¿no? ¿Por qué tienes que acuerdas? Gracias. A ver. ¿Me vas a perdonar si la voz está un poquito... Me tengo un perdón? A ver. A ver. A ver. Un día 20 de octubre, allí en San Pedro de Lleón, en la blanca casita, allí mi madre nació. Su nombre era Estelita, Isla Calderón. Y los que la conocieron, cuentan que con su sonrisa, le robaba el corazón. Mamá, no podemos nada. Mamá, te llamando, la dice yo. Mamá, mamá, hoy que estás en el cielo, cerquita de Dios, todos los días sentimos tu cariño, tu desnudo, mamá, y tú en su amor. Oye, me estás haciendo cantar. No, es que no sabes, mira. No sabes. Oye, ahí está. Estelita, Dios mío. A mí, yo la escucho. Gracias, hermano. Yo la pongo en mi casa y a mí se me han salido mis lágrimas. Muchas gracias. Yo dije, no sabía si pedirte, si no pedirte. Al contrario. Esta noche he luchado, con mi conciencia se la pido, les digo, y me he atrevido, mamá. Muchas gracias, hermano. Me has agarrado de sorpresa. Hubiéramos ensayado, aunque sea... Había que recordar a mamá Estelita, que está en el cielo. Y este 20 de octubre es su día. Por eso, porque es el 20 de octubre ahorita. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a presentar una de las canciones, yo creo que la canción símbolo, el ícono de la agrupación Los Moronos. Ahí estábamos escuchando para siempre una canción de Joan Sebastián de México, una de las grandes canciones también que representa a Los Moronos. Aunque hay que ser honestos, hay canciones que han marcado muchísimo la carrera de ustedes, ¿no? Apaga la tele. Apaga la tele y motivos se marcaron. ¡Bárbaro! En el año 81 grabamos motivos. ¿Cómo llegan motivos a ustedes? ¿Cómo fue? Es una cosa muy anecdótica y muy de escucharte, pero no los dejo hablar a mis compañeros. Mira, estábamos nosotros haciendo un disco, una larga duración, homenaje a Los Panchos, como lo hacen todos los tríos, ¿no? Todos los tríos en Puerto Rico, en mismo Cuba, en Venezuela, en mismo México. Todos los tríos nacen con ese entusiasmo de seguir a Los Panchos. ¿Por qué se ha dado ese fenómeno tan fuerte? Los Panchos fueron como únicos, no cambiaron el estilo, siendo mexicanos, no cubanos, no... Mira, cuando llegaron, así lo dice Benito de Jesús, el compositor de Nuestro Juramento y muchas lindas canciones. Cuando le hacen una entrevista al puertorriqueño Benito de Jesús, cuenta también que allá, en Puerto Rico, había conjuntos de tríos que cantaban boleros. Pero todo es que llegaron por primera vez Los Panchos a Puerto Rico y se cambiaron todos los estilos y todos fueron seguidores de Los Panchos. Lo mismo sucedió en Colombia, Venezuela y en todas partes. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Por qué será ese fenómeno? Ustedes, como jóvenes, ¿qué es lo que hace que en el bolero se sigan Los Panchos? Me imagino que será el contenido de las canciones, ¿no? Ahí tiene su micrófono, sí. Me imagino que debe ser por el contenido de las canciones, ¿no? La música romántica, las letras que acercan a las familias, ¿no? Se enamoran justamente con este tipo de música y llegan a ser historias, ¿no? Con estas canciones. Es un poco como que la elección de canciones fue muy bien hecha. ¿Piensas eso? Amalgamaron bien las voces, la calidad de voces, porque ellos cantaban a tres voces, primera, segunda, tercera. Y la calidad de la guitarra, ¿no? Como les digo, el requinto le cambió el sonido al bolero, porque anteriormente se tocaba el bolero, pero con la guitarra, ¿no? Cuando ellos se meten al requinto, ya cambian. ¿Tú qué opinas de Los Panchos con Eddie Gormé, o Los Panchos con María Marta, o Los Panchos... Cuando tuvieron voces femeninas. Un cambio sensacional, ¿no? Un matiz a su... ¿Pero te parece agradable, sensacional? Me gusta, con Eddie Gormé, María Marta, Cerralima, este... Guillermo del 50. La italiana, claro. La italiana, claro, sí. Por su país. Un matiz tremendo. Tremendo. Yo tengo una opinión un poquito, de repente, por lo que soy fanático de Los Morunos, y los he conocido personalmente a ellos, como te estoy mirando a ti. A Los Panchos. Si Chucho Navarro y Alfredo Gil tenían un encanto, un carisma, el caer bien, subían al escenario, pues, y la gente ya no ya. Sí, pues, es que hay un poco esto, ¿no? Entonces, era una cosa... Cuando salieron con Hernando Avilés y con el mismo Julito Rodríguez, o con Johnny Albino, entonces, eran tres imanes muy fuertes. Porque hay tríos y tríos, hay tríos muy buenos. Hemos estado con ellos en Colombia, varias veces, en festivales de tríos, con Tito y con Antonio. Y cantan muy lindo, cantan muy bonito los boleros, son caribeños. Pero Los Panchos le dijeron la trilogía del mundo. ¿Cómo es? La trilogía perfecta. Sí, claro. Porque han sido reconocidos en España, en... En España mismo hay... Hay tríos, hay tríos. Sí, claro. Sí, sí. Así es, mi querido... Porjito. Hay varias canciones que has escrito que me llamó mucho la atención. Que le escribes a Pacas Mayo, ¿no? O sea... Es que mi madre era de San Pedro. Está claro, porque... San Pedro de Yoc. Y en realidad, este... Cuando llegué, después de muchos años ya con los morunos allá, a San Pedro de Yoc, un día hicieron una actuación en una playa que está en medio de San Pedro y Pacas Mayo. En medio hay una playa que se llama Santa Elena. Santa Elena. Claro. Estaba con Tito y estábamos cantando, de repente el alcalde agarra y para la actuación y entonces como que me puso un poquito, ¿no? Le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y paró la canción, dijo, quiero que paran un ratito. Salió el alcalde y me da un pergamino grande y lo pone así a la gente y le dice a toda su gente que estaba ahí, está llenecito el coso ahí donde estábamos, en la playa Santa Elena. Y le dan un homenaje a mi madre, así como... A la señora Estela Isla de aquí de San Pedro, que por aquí, su hijo de los morunos. Es decir, y le hice una canción por eso, a la playa Santa Elena. Sí, claro, Santa Elena. Porque por ese detalle también. Ese gesto, ¿no? Sí. Mi madre que nunca salía de la cocina y de las ollas y pendiente al almuerzo, que después esté en medio de canciones, para mí es muy bien. Pero tu mamá sí te ha visto triunfar ya con los morunos en Lima, como de estos pastores en el momento. Felizmente, sí. Me imagino que habrá ido al local que tenían en Miraflores en algún momento, ¿no? Sí, sí la he disfrutado. Claro. Bueno, son cosas y anécdotas, mi querido Jorge. Y gracias por acordarte. No, no, si estaba presente. Pero tienes otra canción que a mí me encanta, porque digo, qué modestia tiene nuestro amigo Manuel Ortiz, cuando escribe una canción que dice a dos grandes cantantes. Cuando yo leí el título, porque cuando tuve este disco en mis manos, y decía a dos grandes cantantes, yo pensé, Pedro Infante, ¿en quién? Jorge Negrita, a ver, a ver, a ver. Te estoy hablando hace dos años que tengo este disco, por lo menos, y entonces cuando la comencé a escuchar, tú hablas de Lucho Barrios y de Pedrito Tiniano. Claro que sí. O sea, es verdad, pues, ¿no? Es un reconocimiento que Manuel Ortiz le hace a Lucho Barrios y a Pedrito Tiniano. Claro que sí, los recuerdo mucho. Hombre, es que has tenido la suerte de conocer amigos tuyos, ¿no? Suerte la mía de haber tenido, así como te conozco a ti también. Gracias. Y agradezco a Dios de tenerte. Y he pasado muchas cosas muy tensas cuando tú estabas delicadito de salud y ahora verte lleno de vida. Interiormente yo siento mucho, muchas cosas grandes. Y doy gracias a Dios de lo que ahora estás. Porque yo estaba, como te estaba comentando, y no quería hacerlo público, yo también estaba un poco delicado de salud. Pero gracias a mis amigos, a Tito y a Antonio, es que he salido nuevamente a seguir cantando. Se te ve muy bien, Manuelito. Sí, te hemos estado llamando, producción ha estado averiguando en qué momento podías tú venir. Pero por eso el agradecimiento es mucho más grande que el que estés ahora con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué recuerdos tienes de Pedro Tiniano y de Lucho Barrios? Más de Lucho Barrios. De Lucho. Lucho Barrios ha sido un amigo entrañable. Yo vio cerca del Sachún de Miraflores. Entonces, cuando él llegaba al Sachún, tenía que pasar por mi casa. ¿Lucho? Sí, porque yo vio frente al mar, ahí en el malecón de la marina. Y siempre paraba, subía a mi casa y conversábamos bastante y poco de todo y de nada. La cosa era darnos un abrazo, reírnos un poco, hacer un poco de... Porque a Lucho Barrios le gustaba contar chistes y... Bueno, y de ahí nos íbamos. Ya lo acompañaba a que cante ahí en el Sachún. Cada vez que venía de viaje, porque él era... Él pasaba mucho en Chile, ¿no? Paraba en Chile. Hizo leyenda en Chile. En Chile ha sido un... Una leyenda. Una leyenda. Una leyenda, sí, claro. Increíble cómo lo querían. Él le hizo... No sé si se la escribió él, pero se acuerdan la canción de Valparaíso, ¿no? Claro. Es un vals, ¿no? Pero maravilloso. Que la gente... No sé si es molero o vals. Que la gente llora. Yo me los he visto llorar con la canción de Lucho Barrios. Mi paraíso querido. Sí, claro. Y él era, pues, un gordo hermoso. Bonachón. Juguetón. Y lo que es más para mí, porque me tenía mucho aprecio, mucho cariño. Mucho cariño. Él no me decía Manuel, me decía Manuelito. Manuelito. Ay. Pero en las canciones que tú has escrito, Manuel, hay una que es una declaración de amor. ¿Cuál es? Hay una hermosa canción que se llama Palabras Bonitas. Ah, cariño. No sé a quién la escribiste. No sé qué historia. Si querrás contarla. Pero me fascina porque él va desarrollando una historia de amor. Claro que uno siente. Claro. Que uno la siente. Cada uno se la hace propia, ¿no? Muchas gracias. Pero... ¿Por qué no escuchan aquí a Jorge? ¿Cómo habla? Porque él no me cree. Palabras Bonitas es una canción que la hice, pues, hace el año 80. Y la hice como romántico que soy y que siempre he escuchado canciones bonitas. Y a veces uno da rienda suelta a lo que uno siente y piensa y quiere y sueña. ¿No? Siempre he vivido frente al mar, allá en Miraflores. Y... Cuidado con la humedad, Manuelito. Pero imagínate, yo estoy ya en salida. Pero siempre que he tenido algún momento de soledad y de preguntarme qué más me espera. El horizonte, el mar. Yo siempre le preguntaba qué más me queda por hacer. Canciones. Y me ponía a hacer canciones. Y me ponía a dibujar. Y me ponía a pintar. Y así ha sido mi vida. Yo creo que por eso no he trabajado. Por eso... Y Palabras Bonitas nace ahí, mirando al mar, ¿no? Me imagino. Exacto. ¿Se acuerdan ustedes de Palabras Bonitas? No. ¿Se puede hacer un poquito de Palabras Bonitas? ¿Se puede? Esta belleza, el compositor. Daniel Ortiz. Palabras Bonitas, quisiera decirte lo mucho que te quiero. Y si a veces yo pienso que tú no me quieres y me desespero, al sentir tu presencia se convierte el tormento en dicha mi cielo. Y al sentirte en mis brazos, vida mía, te juro que me muero y quisiera arrancarle a la noche de su azul infinito un lucero. Y quisiera con mis manos, con mis manos, llegar hasta el cielo y poder alcanzar la estrella y ponerla, mi amor, en tu pelo. ¡Bravo, señores! Oye, Jorge, me estás agarrando a la traición. Estamos pensando cantar algo de los Panchos, de los Morunos que hemos grabado, pero... Es que quiero ir directo a tu corazón, a las canciones que tú has hecho. Muchas gracias. A los recuerdos que están en... Tú no sabes... Porque poca gente sabe que tú eres también un gran opositor. Escucha esa maravilla de canción que acabas de interpretar. Es inspiración de Manuel. Esto se está grabando para... Sí, claro, claro. Porque yo mañana lo copio y lo voy a poner, pero lo voy a asegurar ahí para que no se vuelva. Pero, por favor, preocúpese producción, de todas maneras, él lo va a copiar y va a salir de todas maneras. Lo dice Jorge Henderson. Sí, señor. Hay una persona que también fue muy importante, una disquera que creo fue muy importante para ustedes, que fue Info Pesa, ¿no? Info Pesa. Y justamente... Porque fue el corso no radio y después estuvo Info Pesa. Alberto Maraví. Alberto Maraví. Alberto Maraví ha sido... Es porque tenemos la suerte de tenerlo vivito y presente. Y si lo está viendo la televisión, Alberto, los morunos te recordamos con mucho cariño. Te recordamos con agradecimiento. Porque tú has sido un visionario, no solamente sacaste, relevaste a los morunos, fue a los Pasteles Verdes, fue al Cuarteto Continental y muchos conjuntos que fueron, cada vez que tú ponías la grabación, salía un éxito. Lo mismo que Iván Cruz. Iván Cruz, por supuesto. La Gaby Ceballos. Es que tú has tocado el tema que yo quería, de alguna manera, entrar, que es Alberto Maraví. ¿Qué tenía? ¿Qué ojito tenía o tiene don Alberto Maraví? Es un visionario. Es un visionario. Y ese era un apasionado, porque tú entrabas a su oficina y tenía en esa época los Lompreis así por todos lados. Y le hablábamos de una canción y la sacaba. Y le hablábamos y sacaba. Esa pasión es la que ayuda, ¿no? En un tiempo estuvo el programa de radio en Brasil. ¿Alberto Maraví? Sí, hablaba en portugués. Y canciones que yo conocía aquí en Perú, él me decía su historia. Por ejemplo, hablando de tríos románticos, los hermanos Gamarra, ¿te acuerdas? Sí, Gamarra. La canción que hicieron acá, ¿cuál fue la canción que impusieron de los hermanos Gamarra? ¿Cuáles eran? 1976, más o menos, ¿no? Sí. ¿Ah? Hay una de los hermanos Gamarra, sin necesidad de acordar, donde... Alberto Maraví, ¿te la hacías escuchar? Me dio la versión... Brasilera. Brasilera. Y que los Gamarra lo hicieron de portugués a castellano y la impusieron. La canción, ¿cómo se llama? ¿Motivos la graban con él, no? No, es una palabra chiquita nomás. No me puedo acordar de los hermanos Gamarra. Bueno. Pero Motivos la grabaron con Info Pesa, ¿no? Lo por uno, sí. Sí, claro, claro. Motivos grabamos. Ahí por primera vez grabamos Motivos. Y fue una cosa circunstancial. Porque en ese tiempo se grababan los rompreis y estábamos haciendo un homenaje a los Panchos. Pero nos dejaban para el fin de año, ya estábamos en octubre, noviembre. Y la única fecha que teníamos es para grabar una o dos canciones. Los rompreis se dejaban para otras fechas, para otro año. Entonces yo le dije... Un 45, claro. Una canción de... Entonces le dije, un 45, le dije... Un 45, dos canciones, ¿no? A Lucho Silva, que él era la reglista, le digo, Lucho, el día jueves vamos a grabar. Y me dice, pero tenemos nada más que las canciones de los Panchos. No tenemos nada nuevo. Le digo, pero ¿y qué hacemos ahora? No podemos ensayar, ya estamos. Mañana. Bueno. Me dice, canta la canción que tú cantas siempre y que te gusta. O sea, que a mí no me... A mí me parece muy... Muy zanahoria, me dijo así. Zanahoria también. Muy simple, ¿no? A él le gustaban las canciones tipo Iván Cruz, que eran, pues, castigadoras. Entonces yo me sabía la letra. Yo me la cantaba con mi guitarra. Pero en el momento que fuimos a grabar, me dijo, tú cantas y yo con Modesto te hacemos el coro. Y así fue. Cantábamos, grabábamos todo y yo canté la parte que yo me sabía bien y ellos hacían los coros. Tal es así que la última parte que ya no le quedó tiempo para el arreglo, él lo puso esa parte de... Y ya mañana lo completamos de esa parte. Y es importantísima. Y cuando Maraví escuchó, dijo, no la muevo. Así queda. Así queda. Qué genio para... Y después que salió el disco me vino y me felicitó. Me mandó a llamar a su oficina. Me dijo, Manuel, esta canción que ustedes han grabado, motivos, han habido muchas versiones. Pero esta que ustedes han hecho, va a quedar... Para la historia. Para la historia. Pero le digo a Alberto, tú me estás bromeando. Le digo, tú sabes que... Sí, es la primera vez que ustedes se han separado de los Panchos. Aquí está el estilo de los Morunos. Y qué bien lo marcó. Eso te lo dijo... Sí, me explicó, me dijo... Me habló de... Por decirte, me dice, escucha, bésame mucho. Escucha, recuerdo de Ipacaraí, Puerto... Todas esas canciones son cositas que quedaron y quedaron y quedan para siempre. Claro, tú escuchas Puerto Montt y sabes que son los Siracundos. Tú escuchas los motivos y sabes que son los Morunos. Es así. Es un poco eso, ¿no? ¿Y cómo hiciste? Porque en lo de Modesto Pastor, la partida de Modesto Pastor fue muy fuerte para los Morunos. Fuertísimo. Muy fuerte. Y para el país, para Latinoamérica, que los quiere tanto a los Morunos. Efectivamente, inclusive hace dos años, hace un año, me llamaron de Italia. Imagínate. Y fuimos a cantar y tal, pero Tito estaba muy ocupado con sus cosas. Estaba yo con Antonio. Y tuve que llevar a improvisarme, guitarristas, así que tocan en todas partes, ¿no? Pero lo llevé. Y cuando hablé de Modesto Pastor en un teatro, ¿no te acuerdas? Que todo el mundo se puso de pie. Toda la gente se puso de pie para ovacionar a Modesto Pastor y a Lucho Silva, que eran los dos. Los dos compañeros. Sí, y eso es lo que yo me pregunto siempre. Si esos tres muchachones, Modesto y Lucho, se han ido ya, ¿ahora quién le tocará? ¡Ay Dios! ¡No sabemos! Manuelito, no sabemos. ¿Y cómo así es que tú eliges para que se integre a tu agrupación? En el caso de ellos, por ejemplo. ¿Por qué tienes? ¿Cuánto tiempo tienes ya? ¿Diez años, no? Cerca de nueve años. Nueve años, por ahí. Mira, nueve años con los Morunos. Ahora, te puedo contar tal vez este... ¿Qué hiciste? ¿Un casting pasado? Yo lo conocía en el ambiente de la música Tito. Nos conocemos, ¿no? Cuando va a una peña o nos encontramos en algunas tentaciones. Y me había dicho que querían probar a una persona, ¿no? Y para esta casualidad, yo me encuentro de casualidad comprando un grifo y don Manuel entra al mismo grifo a comprar. No sabía que él vivía a media cuadra de mi casa. ¿Ahí hay un burro de Sachún? Sí, en Miraflores. Ah, ah. En la marina. Entonces yo le comento que era admirador del trío Los Morunos y él me invita a su casa, me invita a que vaya a uno de los ensayos, ¿no? Y fue así como empezó. ¡Qué increíble! Yo estaba llegando a mi casa y me dijeron, trae agua mineral, me llamaron por teléfono. Entonces paré ahí en el grifo, entro a comprar y de repente a un ladito de esas tiendas que hay en los grifos, ¿no? Al costadito había una mesita y había músicos. Y los identifiqué era que eran músicos, lógicamente, porque estaban con las guitarras ahí. Y todos vestidos con camisa negra, pantalón negro y zapatos. ¿Quién se iba a Sachún? Todo negro, hasta su conciencia la tenía negro. ¡Oiga, le está cayendo! Así fue. Manuelito, muchísimas gracias por esta presentación, este encuentro. Sé que de alguna manera hemos abusado en el tiempo contigo. Muchísimas gracias porque has hecho un esfuerzo para estar con nosotros. He tratado de ser lo menos posible, de no molestarte con las canciones. Han sido dos temas hermosísimos. Hemos recordado a tu mamá. Es lo más grande que es... No te voy a olvidar ahora nunca, nunca. Me ha dado una alegría muy grande. Gracias, Manuelito. Muchas gracias. Y yo sé que ahora cuando vean mi familia, mis hermanas, todos, mis hijos, vean que tú has mencionado a mi madre. Es un honor, una alegría grande. Inolvidable para mí. Gracias, Jorge. Quiero que sepas que yo, todos los días de la madre, siempre lo pongo en mi casa para compartirla de alguna manera con la mía. ¿Me entiendes? Déjame dar un abrazo. Manuelito. Muchas gracias. Gracias. Señores, un aplauso fuerte para los Morunos. Vamos, vamos a cerrar la presentación de los Morunos. Qué mejor que tú presentes a nuestro público esta canción que se llama Dos Cruces. ¿Qué dirías tú brevemente? Claro que sí. Una de mis canciones preferidas, que cuando la logré cantar con Tito de los Santos y Antonio Colomber en el Teatro Peruano-Japonés, la gente nos aplaudía mucho. Muchas gracias.